Si me das esto el primer giro, el bate me gusta, me gusta el bate Perfecto, si nos das esto, yo encantado Garena, vamonos, 3, 2, 1, que viene Hey que onda gente, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal, me presento, yo soy Fluky Hey, miren Fluky, Fluky tiene un verificado de amigo, wow El A3A, miren cuántos likes Miren gente, el día de hoy estamos aquí porque miren, les voy a girar la ruleta Esta ruleta que está acá, de la katana, ok, de la katana esta Pero primero vamos a ver si podemos obtener a la bichota, si uno que parece traje a la bichota Pero miren, rápidamente aquí, dos giros, porque aquí somos humildes, o sea, no tenemos para recalcar diamantes Así que dos giros y confiemos en el de arriba de que nos va a tocar una de estas dos katanas, señores Yo quiero la morada, Garena, si estás escuchando, dame la morada, por favor, señores Y al primer giro se nos va a venir, se viene 3, 2, 1, ah, esperen, le subo volumen porque no se está escuchando Ok, aquí quiero ver, quiero ver, quiero ver No nos escucha, gente, no nos escucha Ah, sí, vámonos, 3, 2, 1, vámonos Se viene la katana, señores 1, 2, 3, 4, 5 Ey, las alas que son Ya me dio 3, 4, 5, XM8 6, XM8 No, este evento está, miren, 1, 2, 3, 4, 5, XM8 ¡Qué buen servicio! Y las alas para qué son Necesito, oh, también necesito, puedo sacar 4 de estos Ok, perfecto 4 de estos, oh ¿Cómo consigo, oh 40 de estos? No, ni en pedo, no sale Un giro más y se termina Este video es humilde, señores Otra vez la XM8 Y así es como desperdicias Unos cuantos diamantitos En que te salga pura basura Si me das esto al primer giro El bate me gusta, eh Me gusta el bate Va, perfecto Si nos das esto Yo encantado, Garena Vámonos 3, 2, 1 Se viene Cerquita Pasó así, rochando Yo dije, me lo tocó Me tocó, pero no Señores Hoy sí se viene Bueno Gracias por ver Miren, mejor juguemos a un juego Miren, ¿saben qué? Aquí está mi ID Aquí está mi ID Ustedes Mándenme diamantes Y yo tengo que adivinar Quien de ustedes me mandó diamantes Jaja, que comience el juego Miren, que comience el juego Miren, que conience el juego Gracias.